Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles, Fernando Palomo con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador que empezó la competitiva Liga MX. Ahora, Mario, nos abre sus puertas para otra fecha. Sí, otra fecha importante de esta liga tan popular, donde cada vez tienen más relevancia aquellos jugadores que, de alguna manera u otra, son los protagonistas en este campeonato. El partido de esta jornada pone cara a cara a Pachuca y León. Marito, ¿algo que quieras agregar sobre este equipo visitante? Hoy está demostrando que es uno de los mejores conjuntos del país. Esperamos, por lo menos, que se clasifique para la eliminatoria. Si pueden llegar a la última ronda, mucho mejor. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Para el partido de hoy, 4-5-1. En la elección del modelo de juego, intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Todo pelota en la barrida. Oscar Murillo. Se viene un lateral. Elías Hernández. Luis Montes. Juan Francisco Cornijo. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Hay que jugar los partidos, por supuesto. Es evidente, pero hoy estaremos viendo el equipo que más goles mete contra una de las defensas más endebles. Sí, las estadísticas son las comandas. Y realmente el equipo local que marca muchísimos goles contra una defensa visitante terrorífica. Andrés Andrade. Andrés Andrade. Juan Francisco Cornijo. Buscando el costado. Franco Jara. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Esto es para ganarlo. Esta pelota entraba en la arquera. Estado gigantesco. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Esta es. Ahí llegó a la pelota y Madrid Colombo. ¡Gol! Ni un cuarto de oro en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Lo querían más fácil. Ahí está, sin arquero. Era imposible fallarlo. No tenía el arquero y el arco completamente desguardecido. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Jorge Hernández. Oscar Murillo. Franco Jara. ¡Epa! ¡Epa! ¡Esta es buena! Ahí se lleva la bocha tranquilo. García. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Fernando Navarro. Fernando Navarro. Elías Hernández. Andrés Andrade. El arquero que la tope y sigue. Y continúa por el costado. Este es buena para meter un servicio peligroso. Cabezazo que se escapa y lejos. Te tengo que decirle la verdad. Este le pegó como vos. Fatal. A Rodríguez. Juan Francisco Cornijón. ¡Esto, muchachos! ¡Se andan regalones hoy! Quizá por acá encuentre la oportunidad. Rodríguez. Luis Montes. ¡Grancimtro! Guzmán. Hernández. ¡Franco Jara! Guzmán. ¡Se acerca zona de ataque! ¡Grancimtro! Hernández. ¡Grancimtro! Sigue con la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Otro gol más resultado cómodo para ellos! Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Una combinación perfecta de fuerza y precisión en el remate. El balón que entra ya abajo, pegadito al paluco. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. ¡Herrera! ¡Franco Jara! Había bandera levantada del otro lado de la cancha. El árbitro asistente está marcando. Y ahí falta. Corta bien esa pelota. Oscar Murillo. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Sigue ganando Terreno con la pelota. Y ahí la tiene. ¡No la pierde! ¡Qué una maravilla! ¡Gutman! ¡Vaya chocla que le metió la pelota! Como dice el dicho Mario Tanto, va el cántaro al agua. Bueno, se rompe y se rompe el arco. Ya era hora, ya era hora porque la cantidad de oportunidades que se había perdido no era para menos que en una de ellas pudieran anotar. Así está la cosa, señoras y señores, dos a uno. Luis Montes. Transporta la pelota a zona de ataque. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Tiene la pelota atadita a los pies. A la pelota larga y parece que va a llegar. Aquí puede haber una oportunidad. Sin problema la bocha para el arquero. Cuando el arquero le tira a un peluche. Rodríguez. Rápidamente devuelve la pelota. Sigue sin parar. Gana Terreno. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Lleva la pelota a zona de peligro. Todo pelota en la barrida. Es bueno el balón atrás. Gol. Gol. Transominar el juego. Empate en el partido. Un golazo. Yo creo que en el fútbol todo es posible. Ellos lo intentaron y lo consiguieron. Debía la pelota. Nada que hacer para el arquero. Gol en propia puerta. Qué casualidad pegar en un jugador compañero. Se le desvía. Y esa pelota que está. En la pizarra la evidencia de este festival de goles. Dos a dos. Ha tenido trabajo el referí en esta primera parte que se va al descanso con un dos a dos. Ha comenzado ya el segundo tiempo del partido. Bueno, señor árbitro. Vamos a comenzar el segundo tiempo. Jorge Hernández. Este club encontró a los jugadores ahí afuera ahora en el partido porque parece que no se conocieron. ¡Gol! Para esto es que estaban jugando, Mario, para ponerse arriba. Han hecho todo bien y se merecían este triunfo. Ha sumado dos y seguramente no queda satisfecho con eso. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Tres a dos en la pizarra de vallas. Festival de gol. Rodríguez. Luis Montes. ¡Epa! ¡Es buena! Andrés Andrade. Luis Montes. Se anima y le va a dar. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron, lo defensa. Se apuró y la tiró afuera. Jorge Hernández. Guzmán. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Esa pelota que se va. Lateral. Rodríguez. Luis Montes. Elías Hernández. Pierde el control del balón. Franco Jara. Gronsintro. Le dio el poste. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Guzmán. Guzmán. Fácil recuperación del balón. Le va a pegar desde ahí. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Y está todo listo para que se realice el cambio. Le queda todavía media hora al compromiso. Y la pelota que va nuevamente al compañero. Entra el jugador y cruza tenga una. Fácil. Franco Jara. García. Se apoya en la raya. Buen centro. Intentarán a pelota parada y desde el córner generar todavía más ventaja. Con el marcador a su favor, el técnico decide cambiar un jugador. Mente fresca y piernas frescas al terreno del juego. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Con lo que le cuesta mantener la pelota y la regalan. Así nomás. Es para pegarle. No se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil. Se quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le utilizó también. Andrés Andrade. Se acerca zona de ataque. Gran intervención. Oportuna intervención. Fernando Navarro. El defensor que ha tapado el centro. Oscar Murillo. Muy buen balón en la espalda de la defensa. El árbitro que no interrumpe la jugada. El jugador que se prepara para meterla de final. Muy cerca del córner habrá saque de manos. Gutiérrez. Penal, no hay duda alguna. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno. A veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Gol. 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 Le pegó como se debe. Berbius de acero tiene el pateador. Qué tranquilidad. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más. Se acerca y crea peligro. Jorge Hernández. Gutiérrez. Muy buena pelota. La devolución espectacular. La pelota entra y sale del área sin peligro alguno. El jugador recibe apoyo. Recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Hernández. Y devuelve la pelota. Rodríguez. Luis Montes. Hernández. Lo están presionando cerca del área. Andrés Andrade. No pueden sacar la pelota. Que alguien se anime. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon. 10 minutos. García. Franco Jara. Hernández. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Le pegó. Ha sido una brillante atajada del arquero. El público ya ha dictado sentencia. Mario, este es uno de sus favoritos. Y una sentencia positiva porque hay varias sentencias. Esta, realmente la que nos gusta a todos. Juega el balón de vuelta. Tremendo disparo. La botón colocada y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Aquí puede haber una oportunidad. Hernández. Y ahí le pega. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo. Pero ojalá que hubiera ido adelante. Estos muchachos se andan regalones hoy. Transporta la pelota a zona de ataque. Le sacan el balón y se escapa. Serán tres minutos los que le sumen a este partido. Martínez. Gutiérrez. Andrés Andrade. Impresión de peligro. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Hasta acá llegamos con este partido. El árbitro decide que se ha terminado. Terminado el partido. Este es...